Y que... Casi seguro para pasar de fase Carabao Cabo contra Arsenal En el cuarto de final, partido único Tottenham y Manchester United Seis partidos claves Muy claves todos ellos en el día de hoy Cuatro en Premier y uno En Carabao Cabo, otro en Champions League Vamos a tener un episodio hoy muy interesante Muy difícil y que comienza Ya, 31 puntos sumamos ahora mismo en la Premier League 32 suman, Tottenham 30 suman a Chelsea 28 para Arsenal, Liverpool, Manchester United 26 solo, para Manchester City Que ahora mismo es el que más bajo está en la clasificación Sorprendentemente, después de 5 Empates Que esté el más bajo de los 7, no quiere decir Que vayamos a ganar este partido, quiere decir Que está más bajo de los 7, sin más No quiere decir más que eso, queda mucha liga Y el City puede subir y es un equipo Tom, Manchester City Salford, comenzamos hoy en el Etihad En un partido clave, en nuestras aspiraciones de ganar la Premier Y ganamos 1-3 en el Etihad Pero bueno, pero que ha pasado aquí el Autaro Martínez Que ha marcado para el City Pero ha marcado para nosotros Fernández Tío, Matías Fernández con un doblete y Roberto Hernández Con otro gol más 1-3, ganamos al City en el Etihad Esto es lo que necesitábamos Ganar a un equipo del Big Six Demostrar que estamos en el nivel De ganar la Premier, tío Estamos en el nivel de ganar la Premier Y eso es todo Sancionado a Roberto Hernández No pasa nada Bueno, sí pasa Sí pasa porque siguiente partido contra el Arsenal Vale, que venimos Ganamos al City, ganamos al City Muy bien Hay que hacer ayudarlo Pero el que viene ahora No es un rival flojo Ni mucho menos Lo salve Miranda Te voy a quitar de aquí, ¿vale? Querido amigo Querido crack Y voy a poner a Maurice Luiz Porque ahora mismo Con Mancilla lesionado Es importante tener a la segunda línea A tope En la segunda línea Que ahora mismo es primera Es Maurice Luiz Vale, bien Buena victoria Pero victoria que no servirá de nada Si no ganamos al Arsenal ahora Nosotros hemos cumplido Lesión en el entrenamiento Esos mensajes me ponen malos Dime que es un jugador random Matías Fernández, 8 días Matías Fernández, 8 días Mira que hay jugadores en plantilla ¿Cuántos jugadores hay en plantilla? ¿Qué probabilidades había? De que Matías Fernández 46 jugadores en plantilla ¿Qué probabilidades había? 46 no, quita los pedidos Pero bueno 30 jugadores, 35 jugadores No lo sé ¿Qué probabilidades había? De que Matías Fernández 92 y media Se lesionase 8 días ¿Qué probabilidades había? De que uno de nuestros jugadores estrella Se lesionase No lo sé El Tottenham ha perdido puntos El Tottenham Es segundo Y nosotros ahora mismo Después de esa jornada Última jornada de mes Noviembre Somos primeros Somos primeros Después de que el Tottenham Haya empatado Haya empatado Contra Liverpool También el Chelsea Se ha dejado puntos Porque ha perdido Contra Manchester United Esta jornada Ha sido un golpe Sobre la mesa Pero un golpe Que se puede quedar en nada Si no ganamos al Arsenal Juega Blas de extremo Derecho No sé qué hace Blas ahí Pero con Blas de extremo Empatamos a uno Claro Con Blas de extremo Pues empatamos a uno Con Blas Con dos lesiones más Galear Pero qué está pasando Qué está pasando EA Sports De verdad EA Sports EA Sports Estábamos muy bien Tío Hemos ganado al City 1-3 En el Etihad Y me vienes ahora Con tres lesiones seguidas Nueve días Dos semanas Si son lesiones de mierda Ocho días Nueve días Dos semanas Pero es que ahora mismo Cuatro jugadores titulares Se pierden El partido decisivo De la Champions Y además nosotros Hemos perdido dos puntos Claro Eso también hay que aguantarlo Como lo he hecho Anteriormente contra la City No vale de nada Porque volvemos a perder El liderato No es empate Qué bien pintaba Qué bien pintaba Y nada ha quedado Nada ha quedado Sobre la victoria Contra el City Queda nada Después de empatar En casa Contra el Arsenal Un resultado malo Un resultado malo Pero qué vamos a pedir A un equipo que pierde A dos de sus mejores jugadores A su jugador Más diferencial en defensa Y a su jugador Más diferencial en ataque Pues vale Pues vale Lee parece que llega al partido No sé quién es el otro Que se había lesionado Levemente No sé Hernández está recuperado Hernández estaba sancionado antes Fernández sigue lesionado El que se había lesionado antes Era Galeano Vale Galeano no es titular No sé si decir Algo positivo No sé si es algo positivo Pero no es titular Vale a ver Porque tenemos al Bormuz Después del Bormuz La jugamos en la Champions Contra el Nápoles Luego de eso Tendremos a Southampton En la Premier League Arsenal en Caracup Y Newcastle United En la Premier League De nuevo O jugamos el Bormuz O jugamos el Southampton ¿Cómo está mi equipo? Mal Mal La respuesta es mal Vale La respuesta es mal Y la respuesta es Juego contra el Bormuz Y no te vas a usar No jugarás a los titulares Y si los titulares Llegan bien a la cara A boca Bien Que no Pues Con lo que tengamos Y aquí pues ahora Pues pondremos a alguien Del lateral izquierdo Álvarez Pues no sé Álvarez Soto 86 de Rimbord Soto es un poco más rápido Vamos a poner a Soto De lateral Ahora El Plata En el centro del campo Con Ecosahichu En vez de Álvarez Vale Roberto Hernández Que lo vamos a quitar de aquí No tengo jugadores ¿No? No Le damos a un Rambon Que Roberto Hernández Descanse bien Y con este equipo Vamos a enfrentarnos A Bormuz En Mourley En casa Con los suplentes Sin más Con Soto jugando Del lateral izquierdo Por las bajas Y a por otra victoria más Mourley Vamos a poner partidos Contra Bormuz Jornada 16 Creo 16 17 De esta Premier League Vamos a por una victoria Que nos mantenga Ahí en la cabeza Pues gol de Lukaichu Nos empezó La verdad La defensa del Bormuz Ha salido Completamente dormida Ojo El centro Gol Si, si Gol, gol, gol Gol legal Pues 2 a 0 Buen gol Muy buen gol Vamos al descanso Con 2 a 0 De momento Bueno Dominando esta Primera parte Vamos a por la segunda Y a ver si queda Alguna más Pues se la han comido Se la han comido Ha llegado Hasta delante del portero Con Ramos Ramos Oliveira Melos Y Pásate para Romaña Que sentencia El partido 3 a 0 Que buena Buenísima jugada Rápida Primer toque Con las motos Pasando Y con el gol De Gonzalo Miranda Ojo Vamos a tener La última Sí Me voy a dejar Tener la última Gonzalo Miranda Gonzalo Miranda Gonzalo Miranda No No Me he colado Me he colado Pero bueno Da igual Ganamos el partido 4 a 0 Al Walmuth Subamos 3 puntos Más en esta Premier League Y seguimos Seguimos Ahí Luchando por lo que podamos Luchando por lo que podamos Realmente No ha sido un partido De muchas ocasiones Ni mucho menos Por aquí resultados Pues el City pierde El Chelsea empata Liverpool gana Vale Chelsea empata Y City pierde Son buenos resultados No hemos visto nada Tampoco de United Tampoco del Arsenal Porque no ha jugado Martín ¿A qué ha venido eso? Sí, mi respuesta sería esa Pero no Venga, vamos a decir las cosas bien Vamos a decir las cosas bien Pero vamos ¿A qué ha venido eso? Martín está descansando Viene dos partidos exigentes City y Arsenal Y viene ahora en Nápoles O vamos a San Paolo No sé No sé si es en casa o fuera Había tenido que cortar un segundo Bueno Hay partido Contra Nápoles Partido completamente decisivo Como ya todos sabemos Si no recuerdo mal Sumamos 8 puntos El Leipzig suma 7 De hecho No me he visto ahí Sumamos 8 puntos El Leipzig suma 7 Y nos enfrentamos a Nápoles El Leipzig al Dinamo de Zagreb Que el Leipzig va a ganar Dinamo de Zagreb Lo sabemos todos Lo que implica Que el Leipzig va a sumar 10 puntos Si el Leipzig suma 10 puntos Nosotros tenemos que sumar 11 Para quedar por encima No puedo sumar 10 Con 9 estoy por debajo Y evidentemente perdiendo Me hace bien También, ¿no? Con 8 puntos Quedaría por debajo De Leipzig Tenemos que ganar a Nápoles En San Paolo Tenemos que ganar a Nápoles En San Paolo Un Nápoles Al que no ganamos en la isla ¿Somos mejores que Nápoles? Sí Somos mejores que Nápoles Vamos a ganar a Nápoles No lo sé Hay un factor histórico por ahí Todos conocemos ya Ese factor histórico Hay un factor histórico por ahí Que... No sé yo, eh No sé yo Que son los mejores que Nápoles Creo que es bastante evidente Tengo mejor plantilla que Nápoles Yo creo que ya lo vimos en su momento Pero... Eso no garantiza nada No garantiza nada Y... Y vamos a ver cómo acabamos Nápoles Alford Solo nos vale ganar Para estar en octavo Si no nos iremos a la Europa League Pues ganamos Pues ganamos a Nápoles Con Hernández y con White Ganamos a Nápoles Con una expulsión también Una roja directa de Simansky Que no sé a qué juega Pues ganamos a Nápoles en San Paolo Oye, ha pasado lo que tenía que pasar, eh Que somos mejores Oye, que teníamos que ganar el partido Y pum Facturando Victoria Y a octavos Victoria y a octavos Queda Leipzig fuera En Nápoles el líder del grupo A pesar de perder Y oye Pues Pues estamos en octavos Habría estado bastante feo Caer en fase de grupos Habría estado muy feo Caer en fase de grupos Así que Agradezco Agradezco la victoria Venga, hay interés por Bayer Tres millones Yo ahora mismo interés en Bayer Como que no tengo más Ni en Bayer ni en nadie Realmente No tengo interés en nada Porque ahora mismo tengo interés En ganar la Premier League Y para eso Para eso Hay que ganar A Southampton Southampton Salvo en este partido Pero en el 13 de diciembre de 2025 No, no, no EaSports EaSports ¿Qué estás haciendo? EaSports ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este empate? No entiendo nada EaSports ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que empate? Tío ¿Me estoy jugando a la Premier Y empato con el Southampton, tío? ¿Me estoy jugando a la Premier Y empato Con el Southampton? ¿De verdad? De verdad, tío De verdad, tío De verdad De verdad El Southampton De verdad, tío El Southampton Me estoy jugando a la Premier League Y empato con el Southampton ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Me estoy jugando a la Premier Y empato con el Southampton ¿Pero qué tipo de broma es esta? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Hay Carabao Cup El equipo está cansado Después hay Premier otra vez La prioridad es la Premier Si los suplentes se eliminan al Arsenal Bien ¿Qué no? ¿Qué va a ser un no? Pues nos echa el Arsenal De la Carabao Cup Y nos olvidamos de esta competición Este juego hace cosas muy raras, tío Los suplentes Los titulares empatan con el Arsenal Y los suplentes Ganan 0-2 El Emirates Como si nada Elimina a la Arsenal En cuartos de Carabao Cup Ahora nos metemos en seis finales Que son dos partidos Ahí de vuelta El Tottenham que se ha puesto a tres puntos Y me parece normal Que te pongas a tres puntos Porque hemos empatado Contra el Southampton ¿Se puede saber Qué hacemos empatando Con el Southampton, tío? Nadie va a entender Ese empate contra el Southampton Nadie va a entender Ese empate contra el Southampton Y ahora he partido contra el Newcastle United A ver En Newcastle En Newcastle No me toquen los huevos ¿Cómo está el Southampton clasificado? Así, por curiosidad Por curiosidad ¿El Southampton no...? Es que el Southampton está luchando Por la permanencia Es que el Southampton Me está luchando por la permanencia Tío Y me ha sacado un empate Y en Newcastle No está luchando por la permanencia Pero está en tierra de nadie En mitad de tabla Está en tierra de nadie A seis puntos de Europa Bueno, no va a No va a contar esos seis puntos Ni de España En Newcastle está en tierra de nadie Tío, con el equipo que tenemos Es para haber goleado Eso tanto Y es para golear ahora A Newcastle ¡No! Sports ¿Qué estás haciendo de verdad? ¿Pero qué es esto, tío? Pero vea Si lo que quieres es que no ganes la Premier Pues dímelo Y acabo aquí la serie Dímelo y acabo aquí la serie Pero no Pero ¿Qué son estos dos empates? No hemos pinchado en toda la temporada Contra equipos fuera del Big Six Llega ahora El Southampton Luchando por el descenso Y en Newcastle No entiendo a nadie Y me sacan dos empates Anda a la mierda de Sports Anda a la mierda de Sports Si no quieres que gane la Premier Si no me vas a dejar ganar esta Premier Dímelo Y acabo aquí la serie Dímelo Y acabo aquí la serie Pero Pero no Estos dos empates de mierda que son, tío Yo ahora mismo debería tener cuatro puntos más Yo ahora mismo debería ser líder Yo ahora mismo debería ser líder Deberíamos tener cuatro puntos más ¿Qué son estos cuatro puntos que nos ha robado el juego, tío? ¿Qué mierda son estos cuatro puntos que nos ha robado el juego, tío? Es que no entiendo nada Pues lo juro que no entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Qué es porque falta Mancilla? ¿Es porque falta Mancilla por 91 de media? ¿Es porque falta Mancilla y a Sports? Dímelo ¿Es porque falta Mancilla? Pues recupérame ya Mancilla, hostias ¿Qué le queda? No sé qué le queda de recuperar esa Mancilla, tío No sé qué le queda Que ya no esté ahora mismo primero No tiene explicación Es que no tiene explicación No tiene explicación Estos cuatro puntos que nos acabamos de dejar aquí de gratis No tenía explicación Es que parece que además lo ha hecho a propósito, ¿no? Para que yo no llegue ahora al doble enfrentamiento este Por encima Parece que lo han hecho para eso Para que yo no llegue ahora al doble enfrentamiento Por encima de Tottenham y de United Porque sí Tenemos ahora doble enfrentamiento Primero con Tottenham y después Tottenham y United ¿Ahora qué? Me haces perder los dos Y ya está Y se acaba la primera, ¿no? Y me dejas a nueve puntos Es lo que tienes pensado, ¿no? De a Sports ¿O qué? ¿O ahora me vas a dejar ganar estos partidos Y vamos a quedar los tres equipos igualados? Mancilla recuperado Recuperado, pero está en condiciones de jugar Según las condiciones en las que esté juega o no Juega Juega, no me lo pienso No me lo pienso No me lo pienso Es que es un salto de nueve puntos en medio entre uno y otro No es un Cambio No es una tontería No, no, no No es una tontería Es un cambio importante De un jugador mucho mejor Vale Mancilla vuelve Y no sé si con él vuelven las victorias Sé que vuelve Sé que vuelve No sé qué más vuelve Hay partidos con el Tottenham En Liverpool, por cierto, no lo he comentado Pero se ha puesto también por delante Con un punto más que nosotros Y a dos de la cabeza Jugamos en el Tottenham Hotspur Stadium Este juego es ridículo, tío Un juego ridículo Mira, justo se han enfrentado ahora Newcastle y Southampton Qué bien, eh Qué bien, sí Qué bien Madre mía, tío Madre mía Bueno, pues alcanzamos al Tottenham en la clasificación Evidentemente Y acabamos La primera vuelta A tres puntos de United ¿Qué habría pasado Si hubiésemos ganado A Southampton y Newcastle? Habría pasado Que habríamos acabado La primera vuelta Con 47 puntos Y primeros Eso habría pasado Pero no ha pasado Porque a EA Pues le ha apetecido Que yo pierda Cuatro puntos Contra dos equipos de mierda Bolivia Sí, en eso estaba pensando yo En hacerme seleccionado Pues voy a aceptar Pues ahora somos seleccionadores bolivianos Y vamos a acabar así el episodio de hoy Vamos a acabar Con la primera vuelta disputada Con cuatro puntos de mierda perdidos Clasificado para los Estados de Champions Clasificado para las semifinales Del campo Y como seleccionadores bolivianos Espero Que os haya gustado este episodio Sabéis que si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau Chau